28 minutos pasan de las 10 de la mañana y damos comienzo, como todos los viernes, a la mesa del tiempo libre. ¿Escucharon la canoa? Estaba escuchando recién la promoción de la canoa. Sí, señor. Yo la escucho religiosamente todas las tardes y la disfruto mucho. Un saludo para Diego Bernabé y para Pinocho Ruten. La verdad está muy interesante, así que me sumo a la promoción. Y la última que fue en la entrevista de Ida Vitale fue espectacular. Ida Vitale de por sí ya es espectacular, pero ellos lo hicieron maravillosamente bien. Tienen un detalle. Rosario tiene una expresión que dice bicho de radio. Fulano es un bicho de radio. ¿De Diego? Diego, ni qué hablar. Pero a mí tienen una idea que es propia de bichos de radio, que es usar voces no radiales, digamos, para decir... Diferentes. Sí, que me parece toda una idea. Eso está buenísimo, realmente. Así que, bueno, felicitaciones. Damos comienzo a la mesa del tiempo libre con el regalo de entradas. Tenemos dos entradas dobles para la muestra de teatro iberoamericano. Una es para la obra uruguayo-brasileña, Latencia, que transcurre en simultáneo en Montevideo y Río de Janeiro con una actriz en cada ciudad. Fíjense ustedes. La otra para la obra uruguaya, Nosotras en Brum, que repasa la vida de Blanca Luz Brum. Eso son dos entradas dobles, muestra de teatro iberoamericano. También una entrada doble para socio, la banda del reconocido músico de rock uruguayo, Federico Lima, músico productor de todo un poco, que festeja 10 años el sábado en la trastienda, las vías de comunicación, para que ustedes puedan hacerse con esas entradas dobles. Las dos para el teatro y la entrada doble para socio de Federico Lima. Estamos hablando de tres personas que van a ganar hoy. ¿Qué te parece? No es poca cosa. Claro, una pequeña aclaración. Las entradas para el teatro son una doble para cada obra. Para cada obra, sí, 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 exactamente. Yo lo leí así, pero capaz que no quedó claro. No, no, tú lo leíste, bárbaro. Bien, bien. Siempre vale la aclaración. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Bueno, las vías de comunicación, decía, el email en perspectiva, arroba radiomundo.uy, el sms 55511, el whatsapp 091-525252 y el twitter, arroba en perspectiva, uy, todo junto. Bueno, vamos a empezar hablando de la cerveza artesanal. Toda una moda, ¿no? Una mutación en el mercado. Una movida que ha aumentado sensiblemente en los últimos tiempos, ¿no? Exactamente. Que es particularmente buena y rica. Así que, bueno, a ver un poco de música para que suene a cerveza artesanal. Mirá lo que le pido, Ariel, te estoy matando. Para mí sería mucho más lógico tener un par de temas, ya que manejando no puedo. Y ya tenemos un contacto telefónico que tiene que ver con esa muestra de cerveza artesanal. Bueno, nombrábamos recién a la canoa. Me permito ir recomendando, adelantando una recomendación, y es que vuelve Murgamadre, Pinocho Ruten, justamente ahí Pitufo Lombardo, el 16 de octubre van a estar. Todavía falta, ya llegaremos a esa recomendación, pero eso... Falta un poquito. Falta un poquito, pero dicho entre paréntesis. Bueno, la Feria de Cerveza Artesanal de Punta del Este... La tercera edición. Tercera edición. Tercera edición de la Feria de Cerveza Artesanal en la esquina entre la 27 y Gorlero. El año pasado fueron 22 cervecerías artesanales y este año se suman otras 5. Con lo cual la oferta será de unos 100 estilos diferentes que podrán maridarse con propuestas gastronómicas. Es en la calle, como decía, 27 y Gorlero en Punta del Este. En un bar, además, en el Capibar, ¿no? Claro, claro. Que es el mentor de toda esta movida. A mí lo que me resulta más interesante es la cantidad de cerveza que se produce en el interior del país a partir de producciones chicas, relativamente chicas. Es decir, creo que ha movido una industria, de alguna forma, que tiene no ya las grandes instalaciones, sino pequeñas lugares en distintos lugares del interior. Y eso me parece que es lo mejor de esta movida. Pero más te diría, tengo amigos cuyos hijos hacen cerveza artesanal. O sea que en la nueva generación está pegando fuerte el fenómeno de la... Sí, porque es la bebida que más toman las nuevas generaciones. Sí, la Semana de la Cerveza de Paysandú, este año, por ejemplo, en lugar de la histórica provisión de fábricas nacionales de cerveza, que antes había sido norteña, fue cerveza artesanal. Porque es la que queda en Uruguay, la otra ya no nos pertenece como... Claro, pero desde que vendieron norteña, la intendencia empezó a licitar la cerveza que provee a la Semana de la Cerveza y ganaron las microcervecerías, que es un cambio importante. Claro. Pequeñas marcas que le compiten a las grandes empresas y con un estilo totalmente distinto, ¿no? Porque esa es la gran pregunta, ¿hasta dónde la cerveza artesanal puede ir mordiendo lo que dicen los marquetineros, un pequeño market share, empezando a tener una finita porción de la torta del mercado y hasta dónde puede ir creciendo? Yo creo que sigue creciendo. Bueno, para hablar de todos estos temas justamente tenemos en línea... No, parece que hubo un problema con la entrevista, si les parece... Estaba prevista la entrevista contigo a Taralo, lamentablemente vamos a cambiar de entrevistado, que también estaba previsto. Sí, claro. La podemos hacer después, si nos da el tiempo, la hacemos en el segundo bloque. Exactamente. Bueno, vamos a otra música entonces. ¿Tenemos a Diego? ¿A Diego no lo tenemos? Bueno, vamos a otra música y a otra entrevista. Te encontré en el rayo del proyector Luz se fue, bombo, clap y calor Silbando breakdance Te encontré en el rayo del proyector Luz se fue, bombo, clap y calor Silbando breakdance Fue que yo Conocí el amor Luego rodar Buscando que el resplendor La voz de Federico Lima fue una de las principales del rock uruguayo a fines de los 90, gracias a Gris, una canción de su banda Loop, Lascano, que se convirtió en un hit y hasta fue versionada por la cantante mexicana Simena Sariñana, años más tarde. Bueno, es el mismo Federico Lima de Miss Wichita, por ejemplo. Me acuerdo de haber visto a Miss Wichita en una entrega del graffiti, una actuación de la banda Miss Wichita. Y luego Socio, su proyecto más estable con el que celebra este sábado en la trastienda. Diez años, ¿eh? Diez años, entonces de Socio. Para eso vamos a tener en línea, a partir de ahora, a Fede Lima. Buenos días, Federico. ¿Cómo andás? Bueno, ¿cómo andan? Buen día para todos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo te agarra esto de los diez años de Socio? Bueno, por lo pronto lo agarra con nueve premios grafiti. Con nueve premios grafiti. ¿Qué me contás? La verdad que me agarra muy contento. Ha sido un lindo viaje estos diez años. Ese es el sabor que tenemos, por lo menos en la banda, después de todo este tiempo y en estos ensayos, ¿no? Que a uno también le van cayendo como fichas de las cosas que pasaron, de las cosas que uno hizo en estos diez años. Realmente hay como una sensación de celebración, por lo menos en los ensayos y en mí también. O sea, decime una cosa. ¿Es un festejo los diez años de Socio? Porque le ha ido muy bien. Pero yo creo que el solo hecho de mantener diez años un proyecto, aunque no le vaya tan bien, ya es motivo de festejo. Porque debe ser muy difícil una década trabajando en una misma cosa, ¿no? En este país. En este país, donde todo está en cuesta arriba. Realmente es difícil, sí. Realmente tener diez años es un proyecto estable. De hecho, ahí va. Como ustedes decían, es el proyecto que más me ha durado en mi vida. Y esas cosas, uno no se da cuenta tan fácil. O sea, yo caí en la cuenta de eso hace unos días. Como empezando a mirar para atrás. Y dije, pa, esto es lo que más. La novia que más me duró. Es una cosa así. Y realmente es difícil, pero bueno, lo supimos hacer. Y me parece que eso ya en este país, que es difícil, es un logro. Y me parece que también está bueno lo que hicimos. No por darnos para adelante, pero creo que hemos sido bastante aventureros siempre. Y siempre apostamos a hacer algo diferente y a cambiar. Y eso me parece que también nos ayudó a mantenernos. En el año 2015, decías que habías encontrado a partir de Mini Glorias, habías encontrado La Voz. ¿Estás en el mismo camino? ¿Vas a seguir por el mismo lado? ¿O ya tenés pensado un segundo cambio? Mirá, eso que decís es así. Realmente, sobre todo también lo que pasó con estas canciones nuevas que hagamos este año. Una de las que estamos escuchando, ahí Breakdance, Kung Fu y Breakdance. Yo sentí que seguía, estaba pasando lo que había encontrado en el 2015 con Mini Glorias. Solo que refinado y mejorado. Siento que vamos a cambiar de nuevo también. No sabemos a dónde, pero esa es la consigna, digamos, en la banda. Es algo natural para nosotros cambiar. Cabría hacer la aclaración, no se trata de un timbre de voz, ¿no? Diferente al que estás... Obviamente, no es un timbre de voz. ¿Qué quiere decir cambiar de voz, entonces, en tu caso? Y quizás lo que uno ofrece... Orientación musical. Claro, la orientación musical. Me parece que... Lo que sí está pasando en que ya se puede ver, o por lo menos nosotros internamente lo podemos ver, es que hay un cambio de... Por ejemplo, en las velocidades de las canciones, que son más rápidas. Hay algo como mucho más físico en las canciones. Y también, sobre todo, como en la integración de la banda, hay mucho más teclados, hay mucho más... Hay una riqueza musical en estas dos canciones nuevas que antes no se daba. Y eso también es porque la banda, internamente, se ha consolidado como una banda. Dejó de ser como el proyecto solista aquel, que arrancó en el 2008 de Fede Lima. Y se convirtió en socio la banda. Y eso se nota. Y me parece que eso va a continuar agrandándose y explorándose. Me acuerdo que... ¿Cómo te va, Fede? Bastante saludos por las dudas, ¿no? No, nada. Todo bien. Me acuerdo que cuando... La primera vez que escuché Miniglorias... No quiero hablar mucho de Gris, la canción, porque me imagino que en cada entrevista que te hacen, te hacen hablar de Gris, que fue como un hito que marcó. Pero hablando de esto de encontrar tu voz, que en tu último disco, el último disco de socio, se te notaba como mucho más alegre, si se puede decir, ¿no? Nada que ver con aquella primera canción. Con lo gris. Claro. Sí, sí. La verdad que sí. Y eso continúa. Esa luz, digamos, tiene su bien. Esa luz, ahí va. Exactamente. Esa intensidad. Me parece que esas canciones nuevas que sacamos, me parece que ya demuestran bastante ese crecimiento. No porque... A ver, eso de la oscuridad tampoco es algo malo y... No, no. Para nada. No, sino que era una cuestión de visión. Me parece que hay un cambio de visión. No sé, uno va creciendo en la vida y va deteniéndose y observando cosas diferentes. ¿Tiene algo que ver con tu propia vivencia? ¿Con tus propias vivencias sos hoy un tipo diferente al que fue cuando empezaste con canciones, con discos como Gris? Sí, mucho. Sobre todo, otra cosa de las que me cayeron las fichas, por ejemplo, en estos días, que empecé un poco, no sé por qué, a rever un poco esos discos que me habían marcado. Y me di cuenta que el socio, por ejemplo, fue algo que me cambió a nivel estético, por ejemplo. O sea, quizás yo cuando, no sé, en un momento me detuve, digamos, en cosas más, no sé, por ejemplo, a nivel de letras, una cosa más cerati o espineta, que son como unas cosas más etéreas o más estéticas, digamos, y eso se transformó en una cosa más simple y más personal y realmente otra música. Entonces cuando reescuché esos discos, por ejemplo, hace poco, Amor Amarillo, de Cerati, que para mí durante mi adolescencia fue como una obra importantísima, la sentí como muy lejana, por ejemplo, ¿no? O sea, como a lo que yo estaba haciendo, a lo que estaba viviendo, ahora, ¿no? Como persona, a nivel de letras, por ejemplo, y me acordaba que en aquellos momentos me parecía el sumo. Y no estoy denostando a Cerati, sino que uno cambia lo que le llega a uno. Porque cambia a uno. Cambia a uno, exactamente. Entonces como que yo siento que el proyecto me cambió a mí y realmente me hizo poner el foco en otras cosas, también porque el proyecto me obligó a mí a salir de donde yo venía. O sea, cuando dije, bueno, voy a hacer un discosalista, tiene que ser algo realmente diferente a lo que yo vengo haciendo, lo que había hecho con Luplascano y lo que había hecho con mi huichita. Entonces para, digamos, desmarcarme, busqué en mí otras cosas y esa búsqueda me llevó a otro lugar y me llevó hasta hoy. Fede, la labor de productor, ¿cómo se desarrolló en vos? ¿Cuándo descubriste que había un productor también? Y sería bueno además que le explicaras a la audiencia exactamente qué es un productor también, ¿no? En el caso de música, ¿no? Claro, claro. Es muy complejo describir eso porque hay diferentes tipos de productores. Pero les quiero contar, a mí el productor apareció cuando yo era bastante adolescente también y escuchaba discos, discos como todo el mundo, pero sobre todo escuchaba discos de afuera y discos de música nacional. Y sentía que la diferencia del sonido que había entre los discos de música nacional y lo que venía de afuera y me preguntaba por qué, qué era lo que pasaba, cómo era la cocina, cómo eran los ingredientes para que eso pasara y que hubiera una diferencia. Entonces ya empecé a estudiar, empecé a investigar, empecé a estudiar sonido, empecé a meterme cada vez más en grabaciones hasta poder llegar a comprender un poco por dentro qué era un disco y a partir de ahí empezar a producir otros artistas. Un productor, hay muchos diferentes, pero mi caso, por ejemplo, yo soy bastante organizador, digamos. No soy un tipo que viene y viene de artista con una canción, por ejemplo, hizo su canción, yo la escucho y le puedo ofrecer observaciones sobre la estructura de esa canción. Por ejemplo, mirá, en esta parte haces el estribillo dos veces. A mí me parece que esa segunda vez está de sobra, hacelo una vez sola. Y esta parte que haces en el final acá, traigámosla para el principio porque me suena más a una estrofa que a una parte de final de canción, por ejemplo. Esa es una de las cosas que yo hago. No soy un tipo de productor que venga y le diga, no, acá cuando haces la mayor, haces la mayor pero con el bajo en no sé qué. Sí, en sol. En sol. Soy más un productor organizador y me preocupo sobre todo en las estructuras de las canciones y que las canciones fluchan y no se vean trancadas de repente por alguna parte un poco compleja que uno quiera hacer. Entonces, ese es mi enfoque. Y retomaste el trabajo como productor porque lo habías puesto un poco en pausa, ¿no? No, lo dejé en pausa, a full. A partir del año pasado lo dejé en pausa y me dediqué solo a la banda socio. Fede, una pregunta. Se dice generalmente que la canción uruguaya está en crisis. Este es un país que tiene una historia de grandísimas canciones, grandísimas pequeñas historias de tres minutos donde la letra y la música logran milagros y todo lo demás. ¿Tú pensás que bajó la calidad de la canción uruguaya o que siguen apareciendo grandes canciones? Mirá, la verdad para nada me parece que está en crisis la canción uruguaya. Me parece que al revés, lo contrario. Me parece que está en un momento, yo diría que está en un momento de doradez. O sea, o por comenzar un momento de doradez de nuevo. Digo doradez, es como ese tipo de, esa historia de tres minutos que realmente puede llegar a una radio y que realmente, más allá de ser que tenga un gancho comercial o no, tiene una sustancia y un contenido. Me parece que la canción uruguaya siempre tuvo un, eso, viste, onda, como que tuvo un valor importantísimo en las letras, sobre todo Uruguay es un país que le presta mucha atención a las letras. Por supuesto, sí. Mucho más que nuestros vecinos. Bueno, pero eso tiene que ver con la condición de autor, del cantautor. Es decir, que no se limita solamente a tener una colección importante de intérpretes, sino que además son creadores de letra, ¿no? Claro. Es decir, de autor personal, ¿no? Me parece que ese es el brillo de la canción uruguaya en este momento, ¿no? Me parece, pero además de eso, yo este año tuve la suerte de trabajar como jurado en varios concursos que hubo, sobre todo en el Movistar Banda, que fue un concurso muy importante, que siempre es un concurso que genera muchos artistas nuevos, en el que han salido desde la Triple Nelson, el concurso tenía otro nombre antes, pero es el mismo concurso porque es la misma gente que lo realiza, y siempre, bueno, como grupo AFC y así, millones de bandas más, es un grupo que siempre ha dado valores en este país. Y bueno, y pude constatar que realmente, no sé, de acá a dos, tres años, va a haber un cambio muy grande en la música uruguaya, sobre todo por lo que se está generando, y realmente es eso que yo te decía como de la doradeza, o sea, me parece que está por... Lo que pasó, me siento que cambió, digamos, dentro del pop rock, como algo, por ejemplo, que esa vertiente de punk rock que Uruguay siempre dio a partir de, digamos, después de la dictadura, digamos que se terminó, digamos, y apareció como un pop rock uruguayo muy importante, muy elaborado, que va a dar sus frutos de acá a dos o tres años. Y bueno, Fede, escuchábamos al principio Breakdance, ahora en un rato vamos a escuchar también Kung Fu, que por cierto me parece un excelente nombre de sencillo, ¿no?, la conjunción de las dos canciones, pero te quería preguntar, ¿se viene un siguiente disco de socio entonces, en el corto plazo? Sí, se viene el año que viene, se viene un disco de socio. Nosotros ya lo estamos empezando como a imaginar y a aportar pequeños pedacitos de música, no hay algo ya concreto, porque terminar Kung Fu y Breakdance ya no llevó un tiempo, y después ya se vino en los diez años, entonces medio que tuvimos que parar un poco. Pero a partir de, después ya de la trastienda del sábado de mañana, ya vamos a empezar a trabajar en ese disco nuevo. Y bueno, y ahí vamos a descubrir qué vamos a hacer. Pero todavía no lo sabemos. Fede, para terminar, decime tres o cuatro grandes canciones uruguayas del estilo que sean, porque, no sé, tengo esa curiosidad, a ver qué cosas te han pegado realmente profundamente. Mirá, por ejemplo, En la noche, de los estómagos, es una canción que me marcó mucho, me pareció, por ejemplo, dentro de esa camada de rock post-dictadura, mismo lo que hacían ellos, que antes a mí no me atraía tanto, de repente cuando salió En la noche, es lo que yo te digo, esa canción radial, que tiene como un gran contenido, pero su vestido era un gancho enorme y tenía un muy buen sonido. Fue como una canción así que me marcó. Después, Candombes de la Aduana me pasó lo mismo también. De Nickel. De Nickel. Sí, sí. Fue la canción que yo, no sé, que me recibió cuando yo vine del interior, a los diez años, y fue como, me regalaron un Walkman, y fue de las primeras canciones que escuché, y dije, esto. Y estoy andando como, eso que estoy hablando, ¿no? Estoy contando un poco de canciones que explican un poco eso. Y después, no sé, creo que, no sé, el tema del Hombre Solo de Jaime Ross, por ejemplo, es un tema que a mí me marcó, que es algo más actual. Del disco fuera de ambiente. Del disco fuera de ambiente. ¿Te das cuenta que Jaime lleva, lleva como más de una década sin sacar un disco de canciones nuevas, originales, y esa es una de sus últimas grandes canciones originales, sin duda. Fede, sí, decime, dale, dale. No, y la última sería Si te vas, por ejemplo, de Cita Rosa. ¿Qué me contás? Una de las ambas. Es genial, porque yo me acuerdo. Muy variado el panorama que nos contigo. Hay un dato precioso, seguramente vos lo has visto, cuando Cita Rosa sacó su primer disco, Canta Cita Rosa, que creo que ahí estaba Si te vas, en el comentario, escrito por el propio Cita Rosa, que no tiene desperdicio. A veces hay que recordar que Cita Rosa fue Premio Nacional de Poesía antes de cantar, antes de cantar. Y pone, y bueno, y canto el género zamba, que es un género argentino, porque me gusta y chau. Como diciendo, ¿no? Esa era una chamarrita, una vidalita, o estilo, cosas más orientales, digamos, porque me gusta y chau. Y a mí se me pareció maravilloso eso. Fede, te agradezco este contacto, bueno, mucha suerte y mucho socio por mucho tiempo más. Yo me quedo con la intriga de qué va a pasar en el show esta noche. La trastienda es una garantía. Mañana, mañana, mañana. Perdón, mañana sábado. La trastienda ya de por sí es una garantía de aval importante. En una frase, en una frase. En una frase, si te animás, resuminos, ¿con qué nos vamos a encontrar mañana en la trastienda? Con tu show. Vamos a encontrar con una celebración muy grande. Me parece que eso es lo que va a pasar. ¿Diez años en compendio? Diez años en hora cuarenta, una cosa así, de un para arriba, pero realmente lo armamos para que la gente lo disfrute mucho y nosotros también. Muchísimas gracias por este contacto, Fede. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Como decía Gastón, Kung Fu, aquí está socio. Chau, chau. Chau, chau. Cruzando el barro como un cisne después de ver volar la casa y el altar Por el camino locas las perdices Felices desafiar Regritan dónde vas Ahora que no estás cuidando de alguien Me quedo a desarmar mi propia cruz Si mis sueños gritan Como fantasmas hacia la luz Como películas de Kung Fu Fui llenando el vaso con violines Con música del mar Con gente en mi lugar Los brazos se me hicieron chiquilines Felices de abrazar Sentirse respirar Ahora que no estoy salvando de alguien Me invito a desarmar mi propia cruz Si mis sueños gritan 57 minutos pasan de las 10 Nos quedaron en el tintero Reiterar algunos datos Antes de ir a un contacto con oyentes Que recomiendan cosas Que es una de las nuevas modalidades De la Mesa del Tiempo Libre Reiteramos La Feria de la Cerveza Artesanal de Punta del Este Es en la calle 27 y Gorlero El sábado 8 de septiembre Es decir mañana Entre las 14 y las 22 Imagínense en qué estado Pueden llegar a las 22 Entradas libres y gratuitas Me decía Gastón aquí Vamos a reiterar O mejor dicho decir Porque por ahí no lo dijimos El precio de las entradas Para los 10 años de socio De Fede Lima Entre 500 y 650 En venta en la red UTS Vamos a escuchar ahora La recomendación triple de un oyente Tres series de televisión Y todas ellas españolas Así que aquí está el oyente Que nos llamó por el WhatsApp Mi pequeño aporte A Tiempo Libre Es recomendar dos series Que he mirado Motivado por mis hijos Que ya las vieron Las chicas del cable Y la casa de papel De ellas primero Escuché buena crítica Y buenos comentarios Y me animé a mirarlas Ahora estoy mirando Mar de Plástico Que también es producida Por la misma De la casa de papel Y en ellos Uno de sus directores Es uruguayo Alejandro No recuerdo el apellido Que escuché una entrevista también Todas ellas tienen un mensaje Y es lo que me inspira Y ha ayudado a formar Mi pensamiento O ha contribuido A redondearlo Por la misma Escribir las paredes Para eso Tenés tus papeles No ves que me manto Trabajando Todo el día Estoy limpiando Pope en banda Eso es lo que estamos Escuchando Es uno de En mi opinión Uno de los cantautores Digamos De la baladística Uruguaya Por decirlo así Más interesante Que yo escuché En mucho tiempo Yo no lo conocía Reconozco Y hace un tiempo atrás En la radio universitaria Viste la radio universitaria Que está por aquí Por el centro En la facultad De la comunicación Pública En una entrevista Por otra actividad Él estaba Y lo escuché Cantar así De al ladito Y me pareció Muy interesante Lo que hace Muy refinado También autor De las canciones Que es lo que veníamos Hablando antes Totalmente Es un show acústico Que hace Pope en banda Con los temas De su disco Urbanidad Pero lleva Una V corta Antes de la V larga Urbanidad Urvvanidad Un disco Que se editó En el 2017 Pope en banda Es un trío Semiacústico De rock urbano Las canciones Todas compuestas Por Ariel Pérez Que de él se trata En realidad Transitar por Algunos géneros Musicales nativos Y otros internacionales Ariel Pope Pérez Compositor Cantante Y guitarrista Del proyecto En realidad Nació en Buenos Aires En 1976 Época agitada Si se quiere En la vecina orilla Hijo de padres uruguayos Regresan al Uruguay Cuando regresa Pope al Uruguay Con 13 años de edad Entre otros Estudió composición Con Coriún Aronian Guitarra con Robén Olivera Y Ney Peraza Y canto con Sara Dufo Y Nelly Pacheco Nada menos Está este viernes 7 de septiembre Es decir hoy En el Teatro Agadu Sala Blanca Podestá Con entradas a 300 pesos Y mi más calurosa Recomendación Y nos vamos al Teatro Muestra Iberoamericana De Teatro Me hace gracia Porque la música De Pope Ahora está Sustituida Por la del Popo El Pope Y el Popo Está bien Suena parecido Rosario Con esta recomendación Bueno Resulta que Se está desarrollando En Montevideo La cuarta muestra Iberoamericana De Teatro Empezó el primero De este mes Y va a Transcurrir A lo largo De todo el mes De septiembre Incluye 12 obras Destacadas Que representan Argentina, Chile Costa Rica, España México y Uruguay Y que además Están presentándose En cuatro sedes Bien distantes Y que abarcan Distintas posibilidades Para distinta gente Centro Cultural Florencio Sánchez Centro Cultural Góez Sala Tahualpa Del Galpón Y en Sala Verdi Recuerdan que Ayer en perspectiva Habló con Gustavo Zidán Que es el actual Director De Sala Verdi Y interino De Centro Cultural Terminal Góez Pero además Fue curador De esta muestra Él dice Tenemos una mezcla De varios lenguajes Teatrales Y creo Que eso le da Un mayor carácter A esta muestra Lo que ofrecemos Es bastante abarcativo De todas las propuestas Tertrales diferentes Que hoy se están dando Y obviamente Podés acceder A la programación Completa En la página De la muestra Pero desde ya Les adelanto Que se viene Como uruguayos Y festejan La mentira Que tienen posibilidad De verla Hoy viernes Y sábado A las 20 horas Ambos días En Sala Verdi De Calderón Es la de Gabriel Calderón La última producción De Gabriel Calderón Un hombre joven Ramaturgo Y actor Y luego viene La Brasilera También viernes y sábado La Tencia Para la cual Tenemos entradas Que es esta Que propone La originalidad De que simultáneamente Hay dos actrices En escena Una en Río Janeiro Y otra en Montenegro Eso está buenísimo Que además Interactúan Digamos a través De lo que puede ser Una teleconferencia Digamos así Te acordás Hablando de Calderón Te acordás El impacto Que fue cuando arrancó Yo no sé Si fue su primera obra Importante Pero fue mi muñequita Hace unos años Claro Que dio mucho que hablar Pero también fue Hice una muy buena combinación Con Sergio Blanco Cuando presentó Una de las No me acuerdo exactamente Cual era Una de las obras De Sergio Que era un Unipersonal Y luego viene Un plato muy fuerte Por Poetas de Nueva York Que es la otra uruguaya Va solamente un día No me acuerdo Si martes o miércoles Que estaba previsto 11 y 12 de septiembre En principio Pero ahora va Uno solo de los dos días En el Centro Cultural Goes En este caso Nada menos Que la gigante Estela Medina Dirigida por Le Bon Y recitando En un homenaje A García Lorca Porque Poetas en Nueva York Precisamente De este autor Y bueno Todos sabemos Que Estela Formada con Margarita Girgú Conoció Muy de cerca Los textos De García Lorca Y lo hace de maravillas Después viene de Argentina La Fiesta del Viejo 15 y 16 de septiembre Luego viene De España A Secreto Agravio Secreta Venganza El 18 y 19 de septiembre Volver a Madryn Esta es Argentina También es el 22 y 23 de septiembre Delirios de Papel La Chilena El 25 y 26 de septiembre Son martes y miércoles En Sala Verdi Luego viene nosotros en Brum Que aquí vuelve a referirse A esta mujer Que se llamaba Blanca Luz Brum De la cual hace bien poco Recomendó Eduardo Alvarice Una película Que se está proyectando En este momento Una mujer muy singular De la que sabíamos En general muy poco Pero fue En su momento Muy importante Tijuana Viene de México Es el 24 y 25 de septiembre Viaje a Sibalbá Viene de Costa Rica Hay varias funciones El 25 y 26 Pero luego Siguen habiendo funciones En el Centro Cultural Terminal Goes Y bueno Genki Dama También de Costa Rica Que es Teatro de la Calle Es decir Imposible darles los detalles De cada una de estas obras Pero sepan que Si ustedes ponen Muestra De Teatro de Montevideo 2018 Aparece la programación completa Con el detalle De los elencos Y sobre todo De que vienen Cada una de estas propuestas De distintos países Recordemos que estamos Sorteando entradas Para Latencia Y nosotras en Brum Exacto Tenemos dos entradas dobles Una para cada una De las funciones Así que sepan que Cualquiera de las dos Son las uruguayas Obviamente Las que nos podemos Les estamos ofreciendo De regalo La ira de Narciso Se llamaba La de Sergio Blanco Me dejaste con la espina La tuve que buscar Porque no Me quedó Que fue la tercera Que se dio De aquella trilogía Que empezó Con Tebas Land Y realmente Ahí Gabriel Hacía un desplie Actoral En este caso Del quien Que yo considero Es el dramaturgo Uruguayo Actual De más trayectoria Muy bien Vamos al hip hop Esta es la música De AFC El dúo de hip hop Nativo de San José Presenta su tercer disco Esta noche En la Trastienda El álbum Lleva el título De Murgang Y de esto Nos habla Gastón González Napoli Si Recién Fede Lima Los nombró AFC Como en esta parte Esta camada De artistas Claro que salieron De un concurso En este caso ellos Y bueno Como decías tú Son de San José Aunque se refieren Como la zanja A su ciudad Bueno Vienen a presentar Murgang En la Trastienda Y así como Una breve presentación De AFC Se dice que son Como los más malos De rap nacional Como tituló Hace poco Un diario Porque tienen eso Ya desde la estética Que es como más Y desde la estética Como más oscura Provocativo Claro Y las letras Que son como Confrontativas Ellos se especializaron En la parte Del hip hop Que es la competencia Que es eso de Buscarle maneras Novedosas Y creativas Para decir que Sos el mejor Que me parece Lo escuchás al principio Decís bueno Pero esto ¿Quién se creen que son? Y después te das cuenta Que es parte del juego Y empezás a ver Cómo es Esa competencia Entre los distintos grupos Entre los distintos artistas Es totalmente amigable Pero no se dejan O sea Van con toda Como diciendo así Mal y pronto Y Murgán Lo que tiene Que a mí me parece Muy particular Bueno primero Esa confrontación Esta es de la etapa Que tiene un murguista Que está prendido fuego Así como aquel Monje vietnamita De los años 60 Pero en este caso No es que el murguista Se esté inmolando Sino que parece Como que lo quemaron Como que AFC Viene a quemar todo Lo inmolaron Claro Pero en realidad Creo que quienes Están viendo Encima El video Se dan cuenta Que hasta el propio Aspecto del vocalista Este no tiene nada De No El video es maravilloso Apareció una toma De Omar Gutiérrez Que es un ícono De San José Omar Gutiérrez Siendo pungeado Le sacaban la plata Del bolsillo Una cosa Tremenda El video es de otra canción De este nuevo disco Que se llama Juanas Que también está muy bueno Y bueno Esto del fuego Que decía De como vienen A quemar todo Esto de fuego En la disco Que se llama La canción que estamos Escuchando Usan mucho el fuego Pero también Este disco Lo que me pasó Es el tercer disco AFC Como que muestran Otra faceta de ellos Como más Sincera Un poco más abierta Y le buscaron Como una vuelta Un poco más pop A las canciones Por ejemplo Hay una que se llama Ansiedad Martínez Que es el apellido De uno de ellos Es el único que rapea En ese momento Y una canción Que nada que ver Con una base Como antigua Está buenísimo Yo sé que Desde que empezó A sonar No he parado De moverme Es un poco Lo que están buscando Ahora Salir de esa oscuridad Esa densidad Que los caracterizaba Y buscar una cosa Un poco más movida Más pop Y bueno El show es Hoy A las 9 de la noche En la otra tienda Y las entradas Se consiguen En Radio UTS Están de 430 pesos A 550 pesos Cambiemos rápidamente De tipo de música Y Rosario Nos va a hablar De un evento Que es Historia A esta altura Va en su edición Número 113 Así que imagínense Que es la Exposición Internacional De Ganadería Y Muestra Internacional Agroindustrial Y Comercial Bien En realidad Yo no me he perdido Ninguno No llevo 113 Ediciones Menos mal Que aclaraste No son 113 Pero hace años Que vengo Yendo Y me encanta Ir a la primera hora De la mañana Cuando todavía Está cerrada Al público Digamos Porque uno Encuentra la tranquilidad Luego viene El malón Porque hay que ver Lo que es Lo que mueve De gente Esta exposición En el Prado Como la llamamos Todo La Expo Prado Y seguramente En la medida Que el tiempo Siga acompañando Esta va a ser Otra edición De esas Que van a Recordarse Por la cantidad De gente Desde la maestra Con los niños Que llegan En la mañana Hasta el público En general Y los fines de semana Que no podés caminar Pero no es solamente Un evento Que tenga que ver Con el interior Es decir Mueve a los capitalinos También No, no En este caso Son los capitalinos Más allá Que más Se mezclan Con alguno En bombacha Zapatillas Y buen gacho Lo cierto Es que fundamentalmente El público Que asiste Y muchísimos chiquilines Son niños Y en realidad Si bien Es una exposición Ganadera Que a mí Es la parte Que más me interesa Este Que está distribuida En los jalpones Tradicionales De la Expo Hay además Una Una exposición Agroindustrial Y comercial Que lleva A una cantidad De vendedores A otros galpones Hay representación De las embajadas Es decir Que en realidad Siempre termino Comprando algo Debo admitirlo Más allá De propuestas Gastronómicas Que por lo general Te aseguran Una exquisita carne Unos buenos Corderos A las brasas Lo que vea Pero en definitiva También hay una actividad Que es la que más disfrutan La gente joven Que tiene que ver Con lo que ocurre En la noche En Plaza Prado Claro Cuando hacíamos el programa Desde allí Recuerdo lo que era Llegábamos a las 7 de la mañana Y todavía Encontrábamos a quienes Estaban intentando Salir del lugar Plaza Prado Está como En los fondos A los que intentaban Vencer la resaca También No, no, no La resaca Imposible Disimular Imposible Más de uno Que quedaba sentado En el cordón De la vereda Pero en definitiva Lo que pasa Es que allí Se presentan Una serie De espectáculos Que viven Como al margen Yo supongo Que no deben Permitir El tranquilo Descanso De quienes van A trabajar Porque son muchos También los que van A trabajar En la propia Exposición Pero lo cierto Es que hay una cantidad De gente joven Que prefiere esa instancia En la noche Que además tiene Una entrada diferencial Y bueno Y allí están instalados Una serie de boliches Con sus propias barras Y luego El escenario Donde ocurren Los distintos espectáculos Pero a partir De las 9 de la mañana Dice hasta las 24 Yo les aseguro Que se va Hasta las 6, 7 de la mañana De la mañana siguiente Esto es lo que ocurre Hasta el próximo 16 En la rural Del Prado Imposible darles Ni siquiera El precio De las entradas Porque hay diferenciales Hay distintos días Hay distintos Precios para las entradas Hay una cantidad De beneficios Hay un día Que es gratis Para determinada gente Pero en materia De espectáculos Que hay de este Un poco Empiezan a las 8 de la noche Realmente También resulta imposible Así que les recomiendo Que ingresen A la página Expo Prado 2018 Que ahí En la parte de programación Tienen todo Y en parte Bueno Precios Y en forma De acreditación Todo eso está también Este Asegurado Un par de así Comentarios Que Cople Alta Que eran los que Estábamos escuchando Tocan mañana Y después el domingo Por ejemplo Está Agustín Casanova Que era el líder De Marama O sea hay de todo Del folclore Del folclore A la cumbia pop Exactamente Exactamente Y no solamente Porque yo hablé De espectáculos En el escenario De Plaza Prado Pero también Hay otros Hay espectáculos En estanza Hay espectáculos En unos Escenarios Que ocurren Dentro de los pabellones O sea que Bastante más complejo Insisto Que imposible De meterlo todo En esta Nos llevaría Todo el programa Está buenísimo Cuando cambia el tiempo Empieza el calorcito Se viene siempre La exposición del Prado Que es un clásico A esta altura Hay más recomendaciones Para la mesa Del tiempo libre Ya venimos 21 minutos Pasan de las 11 de la mañana Los ganadores Atención Para la obra De Teatro Latencia Entrada doble Mirta 177-4 El final de su documento Para la obra Nosotras En Brum Jimena 902-0 Y para Socio Los 10 años De socio De Fede Lima Martín 034-7 Y aquí está Maite Perú Le dije Maite Perú Como que vale un Perú ¿No? La frase Maite Perú Perú Por supuesto Que es Perú Por supuesto Maite Perú En su espectáculo La Sinvergüenza No En la canción La Sinvergüenza Escuchábamos recién El espectáculo Se llama Noi Chilegao Con canciones De tribalistas Cassia Ehler Caetano Veloso Marisa Monchi Javant Chico César Y Paralamas Entre otros En el Museo del Vino Todos brasileros Todos brasileros Pero lo interesante Lo interesante es que No es aquella vieja De cantar a Jovimia Vinicius ¿Verdad? Hay otras cosas Y me parece muy bien Con la banda Paro General Que espero que ese día Tenga ganas de trabajar Integrada por Bernardo García en guitarra Pablo Gadeña en guitarra Rodrigo García en bajo Y Fernando Valls En batería Museo del Vino Sábado Mañana 21 horas Museo del Vino En Maldonado Gutiérrez Ruiz Ya lo saben Entradas a Cubierto artístico De 120 pesos Más lo que quieran consumir Bueno Y Gastón tiene para nosotros Una recomendación Que tiene que ver Con un documental Había mucha gente Convencida De que el desarrollismo No era conducente A un cambio real Y que el único cambio real Podía venir a través De Una revolución Realmente Estaba una situación Donde las palabras Ya no eran Bueno Se estrenó En la sala B Del auditorio Nelly Goitinio El documental Fe en la resistencia Que Hace un repaso De Como De la iglesia católica Pero no solo Como de los religiosos En general Los metodistas Judíos Etcétera Protestantes Afro-Umbandistas También Que En qué rol jugaron Durante la dictadura militar Que hay como una visión De que De que La iglesia Fue colaboracionista Y este documental Plantea Que en realidad Esa visión Es como muy De blanco a negro Y que en realidad Hubo de todo El director Increíblemente Es de apellido Iglesias Se llama Nicolás Iglesias Schneider Y Ayer en entrevista Con la diaria Él decía Que Que esta visión De la iglesia Como vinculada Con la dictadura Era Por una mala Comprensión De la laicidad Que entiende Que lo religioso No es relevante Y entonces Nunca Para el estudio académico Entonces nunca Se investigó Esta parte En la que él Se mete ahora Y bueno Es una visión Distinta De un periodo Tan estudiado Y tantas veces repasado Como es la dictadura militar Y me parece bien interesante Es una de las afirmaciones Más injustas Porque yo que lo viví Recuerdo Algunos nombres Absolutamente vinculados De curas De pastores Vinculados a esto Y además En la medida En que algunos De los templos Fueron refugio Para una cantidad De gente Que estaba huyendo Perseguida Por la dictadura Fueron incluso El caso De un sacerdote Que se llamaba Justo Haciaín Que Él Escondió Tupamaros Y lo torturaron Incluso De colaboracionista No tenía nada Pero bueno Queda la recomendación hecha Es en la sala B Del auditorio Nelly Boitiño A ver si le suena Esta banda Freddie Mercury Queen Por supuesto Una noche con Queen Esa es la propuesta Este sábado El grupo Voices Un recorrido Por las canciones Más exitosas Y memorables Del grupo inglés Liderado por Freddie Mercury Voices Es un grupo vocal Acapella Cuyo repertorio Está conformado Por música De los años 50 en adelante En este caso Se dedican Entonces A la música De Queen Es una recomendación Para el interior Atención Carmelo Teatro Huamá De Carmelo Sábado Hoy nos mandaba Un oyente Las fotos Del pescando En Carmelo Bueno Que tenga en cuenta Que cuando termine Con la pesca En la noche Tienen Huamá Huamá Tiene a este grupo Que Insisto Yo creo que Es insustituible Freddie Mercury Freddie Mercury Pero una persona Que comparte Esta misma Adicción Digamos Me aseguró Que era Fantástico El espectáculo Muy bien Grupo Acapella Haciendo Queen Entonces En Teatro Huamá Carmelo Sábado 20 horas Localidades 250 pesos Y Rosario Tiene otra Recomendación Una recomendación Que abarca Los tres días Viernes a hoy Domingo Y que se llama Adeus Tristez Vaya si nos viene bien Esta forma De llamar al festival Llegando a Montevideo Se llama en realidad El festival Adeus Tristez Es el tema Que está cantando Este que es uno De los participantes Porque se trata De un encuentro Culturas Y que De lo cual Surge aquello De ciudad abierta Y en continuo movimiento Que pretendemos Para nuestra Montevideo Esto sucede En la sala Cita Rosa Que celebra Este encuentro Que cumple Seis años Consecutivos Música y cine De Brasil Chile, Perú Colombia, Ecuador Argentina, México Portugal y Lima Y bueno Por ejemplo De Argentina Llega Carolina Pellejiti Fernando Toro De Portugal Que es a quien Estamos escuchando Cantando en portugués Obviamente Por más que nos confundamos Con el brasilero Roberto Darvin De Uruguay Nada menos Nada menos De manera entonces Que vale la pena Tener en cuenta Que son tres días seguidos Que podemos encontrarnos Con grandes intérpretes En la sala Cita Rosa Entrada libre Entrada libre Que no es poco No es un detalle menor Para quienes no hayan cobrado todavía Bueno Con esto nos vamos Despidiendo de la mesa Del tiempo libre ¿Y sí? ¿Verdad? Tiempo y forma Este es uno de esos viernes Donde los gorros Las bufandas Y esto Por primera vez En lo que va del invierno Van dejando paso Como un ánimo primaveral ¿No? Y todo Todo revive No sean malos Casi toda la semana Ha sido ya Anunciando primavera Sí, sí Con humedades altas Más que hoy Pero realmente El sol brillando En un cielo azul Estuvo duro este invierno El pasado fue súper benévolo El del 2017 Pero este estuvo bravísimo Bueno Hasta el próximo viernes O el otro tal vez Y bueno Buen fin de semana Para ustedes A mis compañeros Rosario y Gastón Para ti también Eduardo Bueno Muchas gracias Y para todos los que nos han acompañado Chau chau